Si deseas jugar fútbol americano, necesitas precisión. Si quieres disfrutar del fútbol americano, necesitas DirecTV. DirecTV te brinda Pase NFL. Tu pase a disfrutar de hasta 11 emocionantes juegos de fútbol americano cada domingo. Por eso definitivamente, Pase NFL tiene la más completa cobertura de los juegos de NFL. Pase NFL, todos los domingos, en exclusiva por DirecTV.